Hola amigos, ¿qué tal? Su amigo Antonio los saluda. Bueno, en esta oportunidad vamos a apreciar la participación de canaletas pluviales con un ángulo de 90 grados ampliolaterales, en los cuales podemos ver que las pestañas que se están realizando son únicamente de un solo lado, ¿no? Ya no se realizan las dos pestañas. Esto generalmente es diseñado para ser soldado o unido mediante perforaciones o perforantes en la viga metálica para ya evitar utilizar los ganchos, ¿no? Ahí podemos apreciar una vez más la limpieza respectiva de la placha galvanizada para luego posteriormente ser colocada en la plegadora. En este caso, realizan primera instancia lo que son las pestañas, la primera pestaña que será para ser soldado en la viga, y la segunda pestaña interna para dar la resistencia necesaria a la plancha y evitar que sea, que sepan de ahí que sea flexible. En esta imagen podemos ver la canaleta que tiene dos pestañas, ¿no? y que los ángulos son de 90 grados ambos lados. Estas canaletas están diseñadas ya para no utilizar los ganchos. Bueno amigos, esperando que les haya sido de utilidad, me despido, hasta la próxima. Bye, nos vemos.